Vamos a partir de una base de la cual mucha gente va a decir, ¡Eso es mentira! No, eso es mentira. No hay colesterol bueno y colesterol malo. El colesterol es el mismo. Es exactamente el mismo. Es el mismo. Que cambia lo que lo transporta. Lo que dicen en el LDL, el LDL es una proteína que transporta colesterol por dentro. Porque el colesterol, las grasas no pueden andar libres por la sangre. No pueden. El peso molecular y la estructura química hacen que no puedan andar libres por la sangre. Motivo por el cual tienen que andar envueltas con unas proteínas para que las proteínas las puedan transportar. Pero el colesterol que lleva adentro una y la que lleva adentro la otra es el mismo. El contenido es el mismo. Lo que cambia es la envoltura. A uno le dicen malo porque es el que lleva el colesterol del hígado a los tejidos. El colesterol es necesario para la vida. Y al que le dicen bueno, al que recicla el colesterol. Que coge lo que quedó por allá del tejido y lo trae nuevamente al hígado para que uno lo pueda eliminar. Porque se está librando de ese colesterol que es malo y maligno. Y eso no es así. No es que lo malo no es el colesterol que llevan adentro. Lo malo es que cuando hay inflamación, cuando hay inflamación, mi cuerpo empieza a generar más partículas de las que transportan el colesterol, de las que llevan, empieza a generar más, pero más chiquitas. Y esas al ser más chiquitas, fácilmente se pueden meter y formar lo que se llaman las placas. Pero lo que está ocasionando es la inflamación, no es el colesterol. Es que la inflamación crónica y los malos hábitos generaron que mi cuerpo, en vez de generar buses grandes, transportar al colesterol, está empezando a generar buses pequeñitos, muchos buses pequeñitos. Muchos buses pequeñitos aumentan tráfico, por así decirlo, y eso aumenta el riesgo de choques y de accidentes y de todo, simplemente para que pienses que lo que está aumentando al aumentar la cantidad de partículas es la cantidad de problemas. Y esas son las que se pueden meter, pero no existe colesterol bueno y colesterol malo. Es un error, es un error. Cuando a ti te entregan el perfil lipídico, a ti no te están diciendo cuántos buses tienen. Te están diciendo cuánto pesó el colesterol dentro de esta partícula y cuánto pesó dentro de esta. Es como si te dijeran, mira, no tenemos forma de mirar los buses, pero tenemos forma de pesar a las personas personas que están dentro de estos buses o dentro de esto, pero no a los buses. Pero uno dice, pero los que generan daño son los buses, no a las personas. Sí, pero solamente puedo pesar a las personas. Y alguien podría decir, ah, pero si yo peso a muchas personas, eso quiere decir que hay muchos buses. Entonces, no necesariamente. Yo puedo tener poquitas personas y generar muchos buses y meter poquitas personas en cabos y estoy teniendo un estado patológico. Por eso hay personas que tienen colesterol normal y se infartan. Entonces, hay métodos para uno saber cuántos buses tiene cada persona, independientemente de la cantidad de personas. Esos métodos existen. Entonces, hay cosas que me aumentan el número de personas, hay cosas que me aumentan el número de buses. Especialmente porque empiezo a fabricar buses pequeñitos, que les cabe menos gente, y por eso tengo que fabricar más buses para transportar a la misma cantidad de personas. ¿Qué me aumenta a mí el número de personas? Es decir, el número de colesterol. Múltiples factores. Hay cosas alimentarias que me lo pueden elevar, dentro de las cuales no está consumir huevo. Dentro de las cuales no está comer carnes animales. Porque las carnes animales, a pesar de que tienen colesterol, el colesterol que uno tiene en sangre, no viene del colesterol que uno se come. Está absolutamente demostrado, como es una teoría. No es un invento mío, es absolutamente demostrado. No pueden elevar consumir muchas grasas saturadas. Muchas o muchas. No consumir grasas saturadas es necesario. Consumir demasiadas es innecesario, como cualquier cosa. Consumir omega 3 es necesario. Sí. Consumir demasiado omega 3 es innecesario. Y también puede tener sus problemas. Las infecciones crónicas, la menopausia, la andropausia. ¿Por qué? Porque son cosas que se fabrican a partir del colesterol. Si eso está bajito, pues yo aumento la materia de tiempo. Pero el problema no está en la cantidad de colesterol. El problema está en la cantidad de proteínas transportadoras, de buses. ¿Yo cómo puedo hacer para medir los buses? Exámenes que necesitan para eso. ¿Qué me aumenta a mí los buses? Dos cosas. La inflamación crónica y hay condiciones genéticas que me aumentan la cantidad de buses. Lo que los médicos deberíamos estar mirando es la cantidad de buses que produce el humano. Mirar, ¿hasta dónde logro reducirle a punta de buenos hábitos y de suplementos y de buenas cosas la cantidad de buses? Y si definitivamente sigue estando alto, esa persona tiene una fabricación elevada de buses por vía genética. Motivo por el cual hay que darle medicamentos para disminuir la cantidad de buses y ahí sí hay que medicarlos. Algunas personas le funcionan las estatinas, pero las estatinas tienen un efecto solamente para reducir el 20% de los buses. Así uno le da una dosis de caballo. De la cantidad que tú tengas solamente te va a reducir hasta el 20-30% de lo que tenías. Hay otros pacientes que hay que darles otros tipos de medicamentos. Según lo que sabemos hoy, de pronto mañana me dicen, mire, demostramos que la verberina sirve para reducir también esos efectos que se han usado en la verberina también. Pero hoy solamente lo único que sirve es la farmacología. Lo único que se ha demostrado hoy es la farmacología. Gracias. Gracias.